Yo creo que en los tiempos de los líderes charros o líderes sindicales que caciqueaban con los sindicatos, se acabó. No puedes tú exigirle a la gente que vaya a hacer una manifestación y si no van a penalizarlos. Eso no se puede hacer. Ni el presidente de México ni tu servidor estamos de acuerdo en eso. Yo respeto la legitimidad, la independencia de un sindicato, pero cuando se hacen ese tipo de gestiones no estoy de acuerdo. Yo creo que el sindicato tiene todo el derecho de representar a sus agremiados, pero no tiene el derecho de presionar al gobierno en ningún aspecto, por clases o por otras cosas. ¿Qué habló con Manuel Guerrero? Es doctor y no le interesa o tiene otra cosa y luego se la pasa en otra persona. Eso no está correcto. Eso es lo que yo pienso. Gracias compañero.